Dígese cómo va a llegar a la pucha, ¿no? Ya está justo. ¡Va a ir chistito! ¡Ay, qué porf! ¡Va a ir chistito! ¡Va a ir chistito! Que le vaya bien, plé. Échele ganas, échele ganas, yo. ¡Va a ir a la espacita! ¡A ver, a 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 ver... ¡Vamos! ¡Ya, dos puentes le vamos a ir a la esposa!